Mira, acá está al lado ¿A quién lo sabía? Hey, Darik, ¿por qué vienes aquí a pegarme? Increíble Ay, está muerto ¿Ya estás dentro tú, Darik? No, no, sí, te estaba pegando al lado Le pegabas al lado con sus 15 años Ah, man Sí, yo confirmo Sí, dígame Darik, en Twitter me sales que te llaman Estancado28WTF, no entiendo eso, dice Que hay una broma Que es una broma Es porque en mi canal de YouTube Subo literalmente un sub al día Broma, creo Gente, no le digan Pese a alguien nuevo No sabe que en YouTube me va mal Mano, ¿cuál es, bro? Está mal Pili, yo una vez escuché a alguien Que te digo sí, Pili Gracias ¿Qué tengo que decir? Gracias, sí soy El que le toque el equipo Púrpura esperto, ¿eh? El que le toque conmigo va a ganar, gente, tranquilo Ya, ¿qué tenemos que hacer? Vete al área, vete al centro, ¿eh? Si es que hasta acabar el tiempo No estás dentro del área, explotas Ok Vamos, vamos Vamos a llegar ¡Pum! Hola, Darik ¡Uy, mira, el morado! Te lo hago justo El que le toque el equipo Púrpura esperto, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! El pendejo El pendejo ¿Te das cuenta? Hay que hacerle bullying No, no, cada vez se va a hacer más chiquito el círculo Vamos, vamos, los naranjitas ¿Y si te caes? ¿Valiste ver? ¿O qué? No, ¿en serio? Ni, cagando Ni, cagando Di, lo dejo en todas tus manos, Kakaroto Así me hace el poder Con el primer caído, Andi Darik, cuidado que te te pegan fuera de la zona, ¿eh? Sí, güey, ya, este pezo, me pego de todo No te preocupes, no estás con manche Señores, este nie comfy es increíble Miren como él se teletransporta Esto ha sido una teletransportación Oh, no Creo que le tiran freka con manche Idea Hieback ¡Chel, chel, chel! No, 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 no Si, por favor, no, 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 no ¡No! ¡Mate a mi tía! Grin, ¿me empujaste tú? No, 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 ayude a Kian. Ay, Kian, yo te vi, si fuiste. Es porque soy negro. Yo me morí. Perdón. Pégalo, 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 pégalo. No, pégalo, pégalo, pégalo. No, pégalo, 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 pégalo. Quedas abierto para Darek. ¡Vamos, Darek! Tú puedes, Darek. Bueno, besito es el lugar. Pero, ¿de qué chavo de beso? Chavo pesita de beso. No, para. Beso negro. O sea, en este caso el... ¡No! ¡Darek! ¡No! ¡A la p***! Buena jugada, mi perrín. El MVP. ¿Puedo cambiar a Grinz por Darek? No, no va a llegar. Empújalo, 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 Darek, empújalo. No hay mil dólares de premio, eh. Sí, pero parece un rival. No me parece, tampoco a mí. Uy, uy. Uy. Ya casi no pierde alguien. No. ¡No! ¡No! ¡Vamos! 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 Mírate. No estás consciente. Y sigues empeñado en mostrar al mundo lo que puedes hacer. O sea, te vas a morir tú también. Hay a los que estén ahí, a los que estén ahí, a los que estén ahí, a los que estén ahí. ¡Toma! ¡No, no hay de nadie! ¡Uy! ¡Uy, qué tal, gente! ¿Qué le pasa? ¿No será que sobrevivir? Te vi que Grin te sacó y casi te mueres. ¿Yo no hice nada? Lo hizo. Uy, me va la guía. Veo lag en el chat, ¿ustedes ven bien en el stream? Yo creo que todo la guía, ¿o yo? Sí, se ve bien. O sea, sí que... Sí, sí se ve lag o sí se ve caminando. Se ve bien. ¡Ah, vale! ¡Empújalo, empújalo, empújalo! ¡No manis! ¡Uy, Javier! ¡No! ¡No, no! ¡Guau! ¡No, pero te salvo! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¿Y Javier? Siempre que preguntan, llego por atrás. ¡Uy! ¡No! Y sin consentimiento, guata, guau. ¿What? ¿Se me cerró el GTA? ¡No manis! ¿A quién se le cayó? A mí, a mí. ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! ¡Eso es racista! El cine, sí, por favor. El cine es importante que todos lleven falta. ¡Mamá, no te buscan por lavar plata! ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál era la pregunta? Si podemos insultarnos por nuestras nacionalidades. Yo tengo que aceptar que yo la verdad me ofendo. ¿Pero qué te le dije? ¿Qué te podrían decir a ti? O sea, no lo voy a decir. ¿Puedes decir que es una ranta? El día es forzada. Mal que lo molesten al peruano, pero a ti. O sea, el peru es normal, pero... Para un peruano es chiste, pero a ti falta arrepentro. ¡Vámonos! Permiso, dos, en línea de recorrer. Se fueron a la c***, tres. ¡No les dije nada! La verdad es la primera p*** que tira a gente. A ver, a ver. Oh, ya ha comenzado. Vale. ¡Qué p***jada, ve! No ganaba nada con tiradas. Pongan el trailer, pongan el trailer. Tranquilos. ¡No ponganles en un carrito! Permiso, permiso. Gracias. ¿Cómo pasó, bebo? Mi nombre es babón y un gusto, un placer. ¡Ya, bebé! ¡Pero le valió ver! No, pero dejen pasar a los que somos chiquitos. Ah, ok. Sí, por favor. Dejen pasar a los que somos chiquitos. A los que la tenemos. Ya, ya, vi, ya, vi. Pero es que vienen dos chiquitos. Dejen pasar. ¡No, no, no, no! ¡Están dejando pasar! ¡Sácalo, sácalo! Está que se me desconectó un dispositivo y no sé cuál es. ¡Quítate! ¡Está mucho, me ha caído! ¡A ver, es un juego! ¡Diviértanse! ¡Pasen la mierda! ¡No, dale, dale! ¡A ver, te dejo pasar! ¡Tú dejo pasar! ¡Panissa, panissa! ¡Te dejo pasarte! ¡Panissa, panissa, panissa! ¡Uy, se cagaron todos los juntos aquí, bebé! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Perdona, Andrés! ¡Ni modo! ¡Te mentí, te mentí, te mentí! ¡Ahhh, la vez! ¡Un momento! ¡Oye, la maldita! ¡Está aquí, wevada! ¡No, no, no, no! ¡Un picadillo! ¡Panissa, perro! ¡Sorre, sorre! ¡Lo siento! ¡Cómo, me tiró! ¡Es una moto, literalmente, weón! ¡Ahhh! ¡Ahhh, Dios! Oigan, me dejan pasar, soy una moto desde hace como media hora. ¡Giorgan! ¡No! ¡Yo llevo el primer carro! ¡No digan nada! ¡Tenía que aprovechar eso! ¡Migna, por favor, mijo! ¡Migna, un costado! ¡Gracias! ¡Se cayó! ¡A ver, va, va, va! ¡Venicia, venicia, venicia! ¡Venicia, venicia, venicia! ¡Pero, permiso! ¡Pero, permiso! ¡Pero, permiso! ¡Pero, permiso! ¡Pero, permiso! ¡No, no! ¡No, no! ¡Oh! ¡Oy! ¡Ojo, me salió bien! La de ref, gente, no puedo creerlo. ¡Ahhh! ¡Sus madre! ¡Visto! ¡Oh! ¡Oh, my God! Llegué con las voces, pe**o. ¡Oy, perdón! ¡Uy! ¡Qué es esta mierda de carro, puta madre! Gente, por favor, voy a pedir piedad. ¡No me sonada, weón! ¿Quién va a limpiar toda la carro? ¡No, mames! ¡Sin tierno! ¡Uf! ¡Ay, tenemos a Green, tenemos a Green! ¡No, no, no! ¡Tira, no, tira! ¡Que no llegue, que no llegue! ¡No, no, no, no! ¡Que no llegue! ¡Está a punto de llegar! ¡Que no llegue, que no llegue! ¡Sí, llegó, weón! ¡Lindao! ¡Ay, al fin! ¡No, pero, Daric! ¡Daric! 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 ¡No, mames, no veo! ¡Noooo! ¡Daric! 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 ¡Noooo! ¡Daric! ¡Neef! ¡Neef! ¡Aladre, Miki! ¡Se fue tan... ¡No! ¡No me caí, weón! ¡Mi cabrón! ¡Dos a la derecha! ¡Derecha, derecha, 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 derecha! ¡Aaah! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Neef, por favor! ¡Neef! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Esa, Nef! ¡Nooo! 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 ¡No, mindіл! ¡Quítate! ¡Nooo! ¡Noooo, mindilo! ¡Mi carro es fútbol! ¡Nooo media title! No, es posible que usan... ¡AH, no digas el caso... WTF? No, pensé que era un caso... ¡L Meanwhile! No puedo, ¿cómo manejo esto? Ay, 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 ahí va, gracias, gracias Espera, espera, espera Ya se acabó No, ya acabó La huevo ya ganamos, tienen a Green Nah, hombre, pero aquí hay que, aquí hay que hacer, ¿robar? Mano, salte y no se van a dar cuenta ¿Cómo sabe, mano? De hecho, esto lo armaron todos para jugar conmigo Solamente que invitaron a más Esto lo invito, lo regreso de... No te caigas, no te caigas, por favor Voy a sacar al de... ¡Motena Javier! ¡Javier! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Javier! ¡No! ¡Se me hubo! ¡Sí, sí, sí! Bueno, fue un buen sacrificio porque Javier es un puto traigo Tranquilo, estoy ya también ¿Por qué me mataste, Dari? No, yo no soy tu equipo Yo soy un imbécil solo, no sé ¡Ah, qué huevo! ¡Javier! ¡Javier! ¡Javier de adentro! ¡Pucha! ¡Murieron todos! ¡Murieron todos! Me maté a Saint sin querer ¡Tipio, es que... ¿Tú eres la famosa marca peruana, no? No... Indirectability No, son solo 4 máximos ¡No! ¡No, se muere! ¡Uh, se salvó! ¡Uy, weón! ¡Yo casi la acabo! ¡No voy a distinguir el color! ¡Quítate! No llegan, no llegan, no llegan, no llegan ¡Gracias! ¡Pero no me empujé yo! ¡Me empujaron a mí! Tú entras, tú entras, yo la distraigo Una mantenga en afuera Sí, uno chóquela, uno chóquela, uno chóquela Ya, 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 ya Tú entras, tú entras, tú entras Tú entras, tú entras ¡No llegan, no llegan, no llegan! ¡No llegan, no llegan, no llegan! ¡No llegan, no llegan! ¡No llegan! ¡No llegan! ¡Ya se fue la confianza! ¡Madre, no! ¡Ya me estaba oliendo la cara de reírme falsamente! Por eso mismo no me gusta tampoco este Verlo como si fuera trabajo el esto de aquí Por eso es que trabajo, por eso que hago un poco stream Porque si trabajo mucho, digo, porque si hago mucho stream Lo digo como trabajo Así que no sé ¡Mano, esto no es trabajo! ¡Lamao! Dice ¡No, madre! Me habla el, este... No, pues no se me ocurrió nada O sea, ¿qué le digo? ¡Es verdad! ¡Ja! Quise cagarlo, no pude ¿Con qué le digo? ¡Ja! 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 ¡Ja!